Hola, yo soy Miriana Villa, tengo 22 años y estoy cursando mi último semestre en la carrera de Ciencias de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras. Dentro de esta carrera hemos tenido diferentes materias con las cuales nos hemos formado como licenciados en Ciencias de la Información. Algunas de las materias que nosotros hemos tomado y que nos han brindado grandes habilidades son, por ejemplo, organización documental, estadística, comunicación oral, documentación de procesos, metodología de la investigación científica, diseño y gestión de proyectos en la información, desarrollo de capital humano, arquitectura en la información, logística, auditorías, calidad en productos y servicios, gestión de contenidos, legislación documental, entre muchas otras más. Todas estas materias nos han ayudado a tomar grandes habilidades en el manejo de la información de todo tipo. Y gracias a ellas y a nuestros docentes podremos tener un gran camino en nuestra carrera profesional. Y además también existe movilidad nacional e internacional. Y también hay intercambios para los estudiantes de nuestra carrera. Y algo muy importante también es que podemos tener un amplio campo laboral, ya que somos profesionales en la información y pues la información está en todos lados. Gracias. 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 Gracias.